Muy bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una receta riquísima y es una de mis favoritas. Pero antes de empezar yo les quiero dar las gracias por apoyarme y estar aquí mirando mis videos. Hoy les traigo rellenos de whisky. Bueno, empecemos con la receta. Estos son los ingredientes que usaremos para esta receta. Queso fresco, whisky, muchos lo conocen como chayote squash, huevos, chile verde, tomates, cebolla, sazonador de pollo, sazon total que es un mixto de hierbas, pimienta negra y comino. Y ahora vamos a sofreír los vegetales, agregándolos poquito a poquito. Y así va quedando nuestro sofrito. Y mientras estamos cocinando nuestro sofrito, podemos estar pelando los whisky. Y vamos a estar preparando las tortitas de queso y whisky. ¿Ok? Ahora le vamos a agregar las especias al sofrito y el agua para que empecemos a hacer una salsita. Vamos a necesitar más agua porque tiene que ser una salsita para nuestros rellenos de whisky. Y ustedes pueden agregar sal al gusto de ustedes. Siempre hay que probarlo. Y aquí ya está hirviendo nuestra salsa para nuestros rellenos. Y aquí vamos a empezar a preparar nuestras tortitas de whisky. Ya tengo unas que ya preparé. Pero para que ustedes miren como yo las preparo, vamos a hacer, vamos a hacerlo así. Ustedes vienen y le cortan. A mí me gustan gruesas las tortitas. Por eso estoy haciendo yo las tortitas gruesas. Y le quitamos la semillita de adentro. Bien, con mucho cuidado porque se puede quebrar, se puede quebrar el whisky de al medio. Entonces queremos que limpiarlo pero no desbaratar el whisky. Ok, y así va a quedar nuestra tortita. Aquí venimos y seguimos limpiándolo. Esta es un poco más fácil porque... Tenemos más carne del whisky aquí. Y le cortamos la cascarita. Y de aquí vamos a hacer dos rajaditas. Tenga mucho cuidado al cortar. Y bueno, de cada whisky le estoy haciendo dos tortas. Estos whisky no estaban muy grandes. Y bueno, así venimos y hacemos nuestra torta. Yo ya tengo mis quesos cortaditos en cubitos. Así como... Y venimos y lo ponemos en medio. Y hacemos nuestras... Tortitas. Vamos a hacer otro aquí para que ustedes nuevamente puedan mirar. El whisky no lo cocino. Bueno, yo lo pongo crudo a cocinar con la salsita que estamos preparando. Muchas personas lo cocinan. Y así hacen sus tortitas cocinas. Sus tortitas. Aquí tenemos dos más tortitas. Lo podemos poner así o del otro lado como ustedes quieran. Y aquí preparamos los huevos. Primeramente separando las claras y las yemas. Y poniendo las claras en una batidora. Las batimos hasta que las claras lleguen al punto de nieve. Cuando ya tenemos nuestras claras al punto de nieve, le agregamos las yemas. Y vamos a ir agregando las yemas una por una. Y así nos quedó nuestro huevo. Ya estamos listos para cubrir nuestras tortas. Nuestro aceite ya está suficientemente caliente para empezar a freír nuestros rellenos de whisky. Vamos a cubrirlos muy bien en huevo. Y vamos a ponerlo uno por uno a freír en el aceite. Es muy importante que mientras estamos esperando que se esté fríendo, lo estemos checando porque a veces se pegan. Es muy importante que ustedes tengan en mente que el huevo se cocina bastante rápido. Este procedimiento no es mucho tiempo. Ya nuestros whisky les se nos han cocido de un lado. Ahora venimos y les vamos a dar vuelta para que se nos cosa el otro lado. Ya que tenemos nuestros whisky les fritos, venimos y los ponemos en una charola para que empiece a sacar todo el aceite. Después de freír nuestros rellenos de whisky, los agregamos en la salsa que anteriormente preparamos, agregándole un poquito más de agua y cocinándolo a fuego medio por aproximadamente de 45 minutos a una hora. El whisky tiene que quedar suave. Y así quedaron nuestros rellenos de whisky. Espero usted pueda disfrutar esta rica receta con su familia. Y si es la primera vez que usted me mira, le pido que usted se suscriba a mi canal, que me dé un me gusta y que prenda la campanita para que no se pierda mis videos.